¿Qué es la unidad número 4? ¿Qué es la unidad número 4? ¿Qué beneficios pueden obtenerse de las existencias? ¿Qué costos pueden reducirse? ¿Qué cambios pueden realizarse? Básicamente para nosotros es un análisis de la función de costo de inventario y casualmente sobre eso vamos a estar trabajando. Cuando hay sitios donde expresan cómo calcular los costos totales de inventario, nosotros vamos a tomar un modelo de todos los que hay. Hay varios modelos al respecto y ustedes dentro de la carrera los van a perfeccionar. Pero por estar recién en primer año de la carrera vemos el más elemental de ellos. Es más, si vamos a Economiperia, casualmente cuando habla de costos de inventario, dice, son aquellos tipos de costo, coste porque están para España que habitualmente se usa esa expresión, costo empresarial relacionado con la creación y el mantenimiento de un determinado stock. Bien, entonces uno podría continuar y podríamos continuar y ver las diferentes instancias y esto va a depender del tipo de empresa en la cual uno se encuentra y tienen particularidades que las van a perfeccionar incluso dentro de las materias específicas. Pero no queríamos dejar de abordar estos problemas nosotros desde el área de matemática porque tenemos herramientas como para interpretarlos. Un problema prototipo básico elemental sería de esta naturaleza. Nos dicen, bueno, una cierta empresa determinó que tiene una demanda anual de unas 5.000 unidades de cierto producto. Asimismo, el costo fijo de pedido es de unos 125 dólares y para cada unidad el precio de compra es de unos 100 dólares y el costo de almacenamiento es de unos 20 centavos de dólares, por ejemplo. Y nos pueden hacer preguntas de esta naturaleza. Bueno, ¿cuáles son los costos anuales mínimos del inventario? Si es que tienen, por ejemplo. Acá no lo estamos colocando, pero asumimos que todas estas preguntas ustedes deben dar fundamentos matemáticos y económicos. Yo por una cuestión de simplicidad del problema no lo estoy colocando. Él coloca fundamentos. Sabemos que de fondo uno no es solamente colocar una cuenta, un número, sino fundamentos matemáticos y económicos. Si efectivamente existen costos anuales mínimos del inventario, nos preguntan, bueno, ¿cuántos pedidos debe hacerse cada año? ¿Cuáles son los costos anuales de los pedidos? ¿Cuáles son los costos anuales de mantenimiento del inventario? Y uno podría decir, uy, qué difícil. No es complejo. Sencillamente hay que buscar cuál es el modelo que está de fondo, el que vamos a usar. Pero acá, alerta. Es uno de los tantos modelos que uno puede usar y eso ustedes lo van a perfeccionar a medida que avancen en la carrera. Acá es una primera idea, un primer acercamiento desde el análisis matemático, cálculo diferencial que nosotros estamos viendo. Y vamos a tomar este modelo. Nos habla que el costo total va a ser igual al costo anual de compras, más el costo anual de pedidos, más el costo anual de mantenimiento del inventario. Desagregamos cada uno de ellos. Entonces, costo anual de compras, ¿cómo lo obtenemos? Uno podría encontrar expresiones y dicen, bueno, hay que estar multiplicando el precio por D. Precio de compra de cada una de las unidades, en este caso, y D es la demanda anual de unidades, casualmente, que vamos a tener. Nos pasamos ahora, ¿qué sería el costo anual de pedidos? El costo anual de pedidos, uno podría ver, decir, bueno, si lo veo, el modelo matemático que se usa para ciencias económicas, uno podría decir, ¿por qué no lo deducimos? No tiene sentido para deducirlo porque ya es un modelo establecido para las ciencias económicas, cómo sacamos este costo anual. Multiplicaríamos, me dicen, S por D sobre Q. Ya sabemos quién es D. Q serían las cantidades, pero ¿Ese qué sería? Es el costo fijo de realizar un pedido. Ya vamos a volver al problema y es cuestión de sacar los datos del problema y armar la función completa, ¿no? Y, por último, ¿qué sería el costo anual de mantenimiento del inventario? Me dice, estaría dado por H por Q sobre 2. Q es cantidad, ya sabría. Me quedaría por determinar qué entendemos por H. En el modelo H es el costo de tener almacenado cada unidad comprada. Lo ponemos en limpio al problema. Entonces, es ese, básicamente, el modelo que vamos a estar usando, con la precaución de que no es el único modelo que existe. Es el que nosotros recortamos para nuestros problemas final, para cerrar nuestra unidad de matemáticas 2, el modelo que vamos a estar usando. Bueno, sabemos entonces, P es el precio de compra de cada unidad, D es la demanda anual de unidades, S es el costo fijo de realizar un pedido, H es el costo de tener almacenado cada unidad comprada. Si nos vamos a los datos del problema, es cuestión de separar. ¿Qué me están diciendo? Cuando me están diciendo, a ver, costo anual de 500, de 5.000 unidades, costo fijo de pedido de 125, precio de compra que es de 100 dólares, costo de almacenamiento de 20 centavos, bueno, los empezamos a separar. Si nosotros miramos, miramos, ¿qué es el P que está acá? Si lo buscamos, precio de compra de cada unidad. Está puesto en el problema, es 100, es separarlo. ¿Qué es, a continuación, qué es de? La demanda anual de unidades. Dice, dentro del problema casualmente, está muy elemental, la demanda es de unas 5.000 unidades. ¿Qué viene a continuación? Me dice S. ¿Qué es S? Costo fijo de realizar un pedido. Busco. ¿Cuál es el costo fijo? Me dice, el costo fijo de pedido es de unos 125 dólares. Bueno, lo multiplico por D sobre Q, que es de, bueno, la cantidad, la demanda anual, dividido la cantidad, y me quedaría la última estructura que me está diciendo solo reemplazo. En este caso es, costo de tener almacenado cada una de las unidades, 20 centavos por la cantidad sobre 2. Ese sería el modelo que si hacemos algunas cuentas que tenemos, tendríamos esa estructura. Ahora, ya vamos a pasar a GeoGebra, pero antes podemos analizar algunas cosas. ¿Para qué valores tiene sentido hacer esto? Y tiene sentido para cantidades que sean solamente positivas, desde cero en adelante. No tiene sentido hablar para cantidades negativas. Puedo mirarlo matemáticamente y ver algunos comportamientos. Veo inicialmente, esto es interesante que ustedes hagan ese análisis, después uno lo puede corroborar con el software y vamos a hacer propiedades matemáticas para corroborar esto que les estoy diciendo. Pero son las ideas que uno se tiene que apropiar antes para después decir, ah, mirá, el fundamento matemático que voy a dar se condice con el análisis que voy a estar mirando. Si yo miro, tengo 500.000, acá me dice 600.000 dividido cantidad, pero si estoy pensando que las cantidades son cada vez más grandes, si estoy pensando que, bueno, voy a comprar mayor cantidad, 625.000 dividido cantidades que son cada vez más grandes, esa cuenta es cada vez más pequeña y en particular es positiva y tiende a ser cero esta expresión, 625.000 dividido Q. Desde el punto de vista matemático es una función racional. Yo sé que si solo dibujara 625.000 sobre Q va a ser una función que es decreciente y que a valores muy grandes, matemáticamente diríamos, cuando tomemos límite de esta expresión, esto tiende a ser cero, por ejemplo. Y ahora sumaríamos otro término que es los 10 centavos 0,10 multiplicado por la cantidad, bueno, pero con cantidades cada vez más grandes, por más que lo multiplique 0,10, es un 10%, si lo miro en términos de porcentaje de las cantidades, si las cantidades son cada vez más grandes, esa expresión tiende a ser cada vez más grande. Así que si miro es, mira, tengo, esto es constante, esto tiende a ser cero, y esto tiende a ser cada vez más grande. Carguemos la función en GeoGebra, pero tengamos en cuenta ese comportamiento y miremos después cómo se condice ese análisis que nosotros estamos haciendo a priori de la función con el que podría estar arrojando un software en particular. Abro GeoGebra y quiero cargar la función. Bueno, esto será unos 500.000 más 625.000, lo voy a estar dividiendo por X, más 0.1 de X. Voy a colocar un Enter. Y ahora maximizamos acá como para ver la gráfica. Tengo que situarme en el primer cuadrante. Tengo que mirar, acá tengo parte de la función que está en el segundo cuadrante y no me interesa porque corresponde a cantidades negativas. La intento buscar a la función. A ver dónde tengo. Pienso que tenía 500.000 de entradas, así que obvio que voy a tener que ajustar las escalas. Recuerden que a esta altura ya sabemos que después si uno hace un gráfico hay que restringir la gráfica al primer cuadrante, eliminar valores. Y acá veo. Y empiezo a decir, ah, mira lo que está ocurriendo. Estoy viendo que desciende. Está bien porque era de 500.000. ¿Qué ocurría? Los otros eran valores cada vez más pequeños. El segundo término de los tres sumandos que tenía la expresión. Ajá. Y ahora puedo ver, a ver qué ocurre si me hago con cantidades cada vez más grandes. Y podrían mirar y a lo mejor sacar una conclusión equivocada. Decir, ah, mira, parece como que esto se estabiliza. A veces estaría, mira, vengo acá y parecería como que se estabiliza este costo anual. Y uno dice, a ver, es cierto, miremos la estructura que estaría pasando acá en esto. ¿Es cierto? Tengo 500.000. Le estaba sumando una cantidad que esto es prácticamente, se va a ir achicando a medida que la cantidad se hace cada vez más grande. Por eso era lógico que inicialmente comienza a decrecer. Pero luego tiene este último término que al tomar cantidades cada vez más grandes y multiplicarlo por 0,1, esto tiene que ir creciendo. Entonces, no me puedo confiar en mirar esta estructura. Veamos a ver qué ocurre y puedo sacar cuentas en particular. Podríamos decir, a ver, FD, voy a mirar acá, qué pasó en 2.500. Tengo 500.500. Voy a colocar FD6.000 que estoy viendo acá en el gráfico. Uy, no me doy cuenta acá porque casualmente me lo está dando en fracciones. Bueno, en última instancia si no me doy cuenta acá hago una hoja de cálculo y miro acá para diferentes valores de cantidades y quiero ver qué estaría ocurriendo. Para convencerme y hacer miradas. Bueno, acá quedó mal. Vamos a corregir para que no nos quede mal allí. Bueno, acá habíamos sacado la cuenta para 2.500. ¿Qué pasaría para 6.000? Puedo colocar otros valores. Vamos a colocar 10.000, 50.000 para colocar y quiero calcular qué pasó con la función. En nuestro caso, como lo hemos calculado con F, será FD, cargamos y miro los valores porque acá eran unidades, tengo que pensar que no tiene sentido dar en fracciones porque eran unidades de un producto y si empiezo a mirar, acá hay 500.704, 501.063 si lo redondeo, 505.013, la función está creciendo acá. entonces no me debo fiar por lo que estoy viendo con el gráfico y empiezo a mirar qué pasa con cantidades cada vez más grandes y cuando empiezo a mirar con cantidades cada vez más grandes, mire el comportamiento que tiene la función. Es más, podría llegar a mirar y decir se parece a una recta, claro, porque estamos prescindiendo y este es un comportamiento que veríamos de la función, con cantidades cada vez más grandes, la función es cierto, va a parecerse a una recta si lo miro. Pasemos ahora con análisis en la parte teórica, miremos entonces, ¿qué es lo que ocurre? Teníamos esa función, entonces, la voy a mirar desde valores de cero a infinito desde el punto de vista matemático, no tiene sentido analizarla para cero, ¿por qué no tiene sentido? Y matemáticamente no tiene sentido hacer una división por cero, entonces estoy pensando que el dominio matemático de esta función es de cero a infinito, aunque en un contexto real no es de cero a infinito, en realidad son los números naturales, los números naturales que estamos pensando que eran cantidades, eran unidades de un producto, así que será uno, dos, tres, que matemáticamente yo la voy a ver como una función continua para hacer los análisis pensando la análisis de intervalo y con números reales, si no, no tengo herramientas para mirar lo que acontece, habíamos visto que inicialmente decrecía, habíamos visto que parecía que se comportaba, que se parecía que se estabilizaba para un valor cercano a los 500.000, lo cual no era cierto, entonces guarda con esta precaución que es necesario hacer un análisis de esa función para no quedarnos con lo que veo visualmente, me hace falta herramientas matemáticas, entonces vamos con algunas herramientas matemáticas, puedo mirar, por ejemplo, en particular, la derivada de esta expresión, y que me arrojaba la derivada de esta expresión, me arrojaba las tasas de crecimiento, y puedo mirar en particular qué estaría ocurriendo con esta función, tiene sentido para mí colocarle valores que están en cantidades, en el contexto del problema son números naturales, en un contexto matemático estamos pensando que son los números reales positivos, estoy mirando y podría decir, ¿esto se torna negativo en algún momento? Y si pongo acá cantidad, elevo al cuadrado, 625.000 y doy cantidad, menos esto negativo y le sumo 0,10, sí, parecería que es, tomara, parecería que tomaría valores negativos, entonces, esto me arroja tasas, esto es un análisis que uno no lo escribe, es un análisis que uno está pensando básicamente por qué son importantes las herramientas del análisis matemático. Si vemos, si hacemos un cálculo de límites y hacemos el cálculo en particular, me arroja valores infinitamente grandes, ¿qué significaba ese valor infinitamente grande? Que cuando las cantidades se hacen cada vez más grandes, la función cobra valores cada vez más grandes, que era la gráfica que veíamos y que se tiende a comportar casualmente como una función lineal parecida a esta, 0,10 q, si lo quiero unir. Ese era el comportamiento que veíamos cuando tomábamos valores cada vez más grandes. Estos son mis fundamentos matemáticos cuando explico el problema. Ahora miramos qué pasaba para 100, encontrábamos un valor, qué pasaba para 625.000, por ejemplo, en este caso, veíamos que los valores crecían, lo cual se corresponde con esa tendencia de límite que estamos viendo. Puedo buscar números críticos, valores que hacen 0 a la derivada. Acá estaría un desarrollo matemático que lo puedo hacer o le pido, nos conformamos, hay veces que entiendan conceptualmente qué es lo que estamos haciendo. Básicamente estamos determinando ese número crítico, ese valor que se hace 0, uno dice ¿y qué significa que sea 0? Me está diciendo que para una cantidad de 2.500 la tasa de crecimiento de la función es nula. Eso no me garantiza que la función tenga máximo o mínimo, es insuficiente, solo que es un candidato a que posiblemente allí tenga máximo o mínimo o no lo sea, pero tengo que hacer un análisis y puedo hacer diferentes cosas. Si yo veo que el 2.500 es un número crítico para nosotros, puedo analizar qué pasó con la función, con valores que están antes y después y casualmente y con el 2.500 para darme cuenta si ahí hay un mínimo, un máximo o nada de ellos. O puedo usar otro criterio que es la derivada, que me da las tasas de crecimiento y analizar qué pasa con valores antes del 2.500, mirar la tasa, darme cuenta si la tasa es positiva crece, si la tasa es negativa decrece, qué pasa con valores posteriores al 2.500, porque yo ya sé que en el 2.500 tiene una tasa nula. Podría graficar la función, o sea, tengo diferentes opciones. Matemáticamente lo vamos a fundamentar desde el teorema del valor extremo, nos dice que si tengo una función continua en un intervalo cerrado, entonces tiene un máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en ese intervalo cerrado. ¿Cuál es el intervalo cerrado que voy a elegir? Y tengo que definir, el 2.500 es un número crítico para nosotros, debería elegir uno que lo incluya. Podría elegir acá el que tengo, desde 100 a 625.000 puedo tomar ese intervalo, dado que incluye al 2.500, entonces con certeza tiene un valor máximo absoluto, un mínimo absoluto y puedo mirar la función restringida. Cuidado que estamos haciendo un análisis pensando que nuestra función tiene un dominio de reales positivos para que lo pueda, para que pueda usar este teorema en particular, ¿no? Tomo ese intervalo entonces de la función puedo aplicar el teorema. Acá tengo libertad para elegir cuál es el intervalo. El único criterio entonces es que incluya el 2.500, porque no tendría sentido, uno podría preguntar, está bien que yo elija del 100 al 200 y uno dice, pero ¿cuál es el sentido de elegir del 100 al 200? Si casualmente lo que me interesa es ver si en el 2.500, que es un valor que tiene tasa de crecimiento nula, hay un posible máximo o un posible mínimo de la función relativo en ese entorno, no es absoluto, ¿no? Bueno, entonces miramos acá, teníamos la derivada que sabíamos 2.500 y ahora puedo hacer análisis con un criterio, tomo la función, la evalúo en 2.500, me da 500.500, veo un valor que está antes, el 2.000, me da 500.512.50, matemáticamente, porque en términos de unidades, como son unidades de producto, acá si tuviera que dar la respuesta para 2.000, no tendría que dar, tendría que dar 500.513. Bueno, es un valor más grande. Para el 3.000, que tomo algo más grande que el 2.500, me da 500.508.33, me da más grande. Entonces, con ese criterio, evaluando la función, en el 2.500 tengo un mínimo relativo. Si lo veo en términos de con la derivada, ¿qué voy a mirar? Para el 2.000, cuando evalúo esta derivada, me queda menos 0.06, o sea, es negativo. Me estaría diciendo que la función tiene tasas en decrecimiento, viene decreciendo. Y para el 3.000, me queda un valor que es positivo, es una tasa de crecimiento. Acá podríamos interpretar qué significa, bueno, me estaría diciendo algo más, lo puedo ver hasta en el contexto del problema, qué significa, bueno, si uno almacena una unidad más, ¿qué pasarían con los costos totales anuales de inventario? ¿Se incrementarían aproximadamente en 0.03 dólares, por ejemplo, podría hasta dar esas explicaciones en ese contexto, ¿no? Así que, tengo mi modelo, entonces ahora intentamos responder las preguntas que me pedía el modelo. Recuerdo entonces que era el costo anual de compras, más el costo anual de pedidos, que era el segundo sumando, más el costo anual de mantenimiento del inventario, que es el último sumando. Entonces, el costo anual mínimo de inventario se estaba dando para los 2.500. Saco la cuenta que es el orden de 500.500 dólares. ¿Qué más pedía? El costo anual de pedidos. Bueno, pero entonces si el costo anual de pedidos para esa cantidad queda el costo anual mínimo, es cuestión de reemplazar, en este caso, en el segundo sumando. Reemplazo por el 2.500, me daría que para esa cantidad el costo anual de pedidos sería el orden de 250 dólares. Nos quedaría el costo anual de mantenimiento del inventario, que no es nada más que multiplicar 0,10 por las cantidades que casualmente arrojan el costo anual mínimo, que en este caso es 2.500, da también unos 250 dólares. Nos quedaría por interpretar, que se los dejamos para ustedes, y entonces el 500.000 que es, bueno, el costo anual de compras que uno tendría. Esto era básicamente lo que les queríamos contar como para cerrar los últimos problemas que tienen de esta unidad y como para culminar ese trabajo práctico.